Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el fútbol de estufa ya comienza a moverse y varios equipos ya buscan reforzar su plantilla de cara al torneo clausura 2020, por lo tanto Santos no se queda atrás. Es por eso que aquí te dejamos los primeros rumores de altas y bajas que se podrían dar en el equipo. En primer lugar, Guillermo Almada, director técnico de Santos, abre las puertas a Oribe Peralta. Luego de los rumores que apuntan el regreso de Oribe Peralta a Santos, Guillermo Almada, director técnico de la escuadra lagunera, se pronunció asegurando que el delantero sí es opción para el siguiente torneo. No voy a dejar de reconocer lo que significa Oribe Peralta para la institución, para el medio y obviamente siempre me gusta tener esos jugadores que son pilares, más allá de que jueguen o no. Siendo honesto, no he hablado nada ni con el presidente ni con Alejandro de ninguna incorporación de nadie, porque estamos en una tarea complicada, difícil. Siempre mencionar nombres desde mi punto de vista no es bueno, señaló el estratega en entrevista para Fútbol Picante. No obstante, el entrenador uruguayo puntualizó que por el momento no han pensado en refuerzos, pues considera que tiene plantel completo para competir lo que resta de la temporada. No hemos nombrado ninguna necesidad del club, ahorita tenemos plantel completo. Después ya en el club uno tiene que ser honesto y poner al que está mejor, comentó Almada. Cabe señalar que el arribo de Peralta a Chivas ha resultado una pesadilla para el delantero, pues su rendimiento no ha sido el mejor, lo que se ha reflejado en las pocas oportunidades en el terreno de juego. Deportivamente, Santos Laguna confirmó un semestre ideal y quedó como superlíder de la apertura 2019 de la Liga MX. Ahora deberá mostrar en la liguilla que está preparado para ser campeón. Mientras tanto, la directiva del cuadro de Torreón comienza a ver cómo armarse de cara de clausura 2020 y busca opciones por América del Sur, donde ya habría encontrado un importante y joven talento. Según la información de Álvaro Cruz Santibáñez, el reportero de TUDN, los guerreros iniciarán pronto negociaciones con Independiente del Valle para quedarse con la ficha de Washington Corozo. El delantero de 21 años fue una de las figuras del cuadro ecuatoriano que hace una semana se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Colon de Argentina en Paraguay. Por el momento no hay nada confirmado, por lo que tendremos que esperar al mercado de fichajes de diciembre. Por otro lado, Santos Laguna no tiene inconveniente en desprenderse del 50% que tiene en poder de la carta de Uriel Antuna para que termine por llegar a las chivas. Todos los puntos se están acomodando para que Ricardo Peláez, director deportivo de las chivas de Guadalajara, consiga el fichaje de Uriel Antuna, la estrella mexicana que juega para el Galaxy, pero que su carta pertenece al Manchester City y Santos Laguna en conjunto. Estos últimos ya habrían dado el sí a los rojiblancos para que puedan hacerse con el jugador. De acuerdo con el diario Record, a pesar de que Santos Laguna posee todavía el 50% de los derechos del futbolista mexicano, chivas no encontró ningún obstáculo en su camino para buscar hacerse de los servicios de Antuna para el próximo torneo clausura 2020. La directiva de los guerreros y Manchester City, dueño del otro 50% del pase de Antuna, trabajan en conjunto como si fueran una sola entidad, por lo que Ricardo Peláez y su grupo de trabajadores han entablado negociaciones con el cuadro de la Laguna. En este sentido, el entendimiento entre las directivas mexicanas derivó en que las negociaciones se desarrollarán de forma rápida y llegaron a indicar que la cantidad acordada sería por 12 millones de dólares, que está muy cerca de concretarse, pues solo se está a la espera de llegar a un acuerdo en los últimos detalles con chivas. Fue apenas en el pasado 2017 que el conjunto de Santos vendió la mitad del pase del jugador duranguense al City Football Club, luego de una brillante participación de la selección mexicana sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría que se llevó a cabo en Corea. De concretarse esto y se diera la venta del jugador, llegaría una buena cantidad de dinero al club lagunero, por lo que Santos debería pensar en traer un buen refuerzo.